Más de 25 estudiantes del Instituto Universitario de La Paz pertenecientes al programa de licenciatura en Artes y del grupo Danzas Yuma se encuentran participando en un encuentro internacional en la ciudad de Cali titulado Festival IPC Danzas de Colombia, en donde participan más de 5 países mostrando sus talentos. Los estudiantes estarán hasta el 28 de septiembre en la ciudad de Cali presentando sus talentos en Tarima, en este encuentro internacional donde las culturas de otros países se dan a conocer. Estos estudiantes se han destacado con diversos bailes que caracterizan a Barranca Bermeja y al Departamento de Santander en este Festival de Danzas de Colombia. En este espacio se encuentran presentes países como México, Ecuador, Chile, Bolivia, Caldas y Colombia. Esta invitación a los estudiantes del grupo Danza Yuma del Instituto Universitario de La Paz la realizó el Instituto Popular de Cultura con el fin de conocer y compartir experiencias con otras culturas a nivel global. Este 28 de septiembre estos artistas llegarán a Barranca Bermeja a contarnos sobre su participación en este encuentro.